Amigos y amigas de Kinect Show, mi nombre es Marimar y mi Gamertag es muy linda. Y en esta ocasión les traigo un juego para que salven a todo el mundo, porque ¿a poco no? A todos nos encantaría ser superhéroes. Y con Power of Heroes, tú lo puedes ser. Dale a tu avatar superpoderes desde el inicio del juego para que de esta manera pueda vencer a todos los villanos que se le van enfrentando a través del juego. Además de esto, cada villano tiene poderes especiales, pero tú los vas a poder obtener, ya que si los vences en el juego, vas a poder ganar su super traje y en ese momento obtener todas las habilidades que él tenía para vencer al siguiente villano. También puedes usar tu rodilla para darle una serie de golpes al villano que bien merecido se lo tiene. Porque además de esto, vas a poder darle un gancho después y acabarlo, y ver como nadie va a poder vencer al superpoderoso de tu avatar. Además de esto, el juego tiene una modalidad de uno contra uno, así que si estás en tu casa con uno de tus amigos, bueno, pues pueden ponerte a jugar los dos al mismo tiempo. O si quieren jugar en el mismo equipo, también lo pueden hacer. Simplemente tienen que alzar la mano para que Kinect detecte de quién es el turno, y de esta manera, bueno, van a poder seguir en el juego jugando los dos. Además de esto, el juego también tiene la modalidad de jugar en línea, ya que de esta manera tú vas a poder jugar con tu amigo que está en su casa o con alguien más que conozcas de la comunidad live. Y el juego se va a desencadenar de esta manera, dos contra dos. Así que ya lo sabes, se pueden juntar en línea para ver quién es el mejor superhéroe de toda la cuadra o de toda la comunidad live. Polizones de Kinect Show, mi nombre es Marimar, mi gamertag es Moblina, y yo me despido de esta ocasión, no sé antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que es arrobaKinectMX, y en Facebook como Xbox México. Eso fue todo de nuestra ocasión, nos vemos a la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!